Buen día mis amores, me vengo así pinchada, casi no he dormido, son las 7 de la mañana, todavía no hay luz, no tenemos señal todavía, y nada, vamos a verificar qué tal están los alrededores, si la casa de arriba está intacta, vamos a seguir todo eso, así que todavía está haciendo viento, anoche hicieron unas ráfagas brutales, y menos mal que eso fue, sabe, que pasó un poquito lejos de nosotros, lo que cogimos fue lo que le llamamos la cola, eso es lo que hemos cogido, así que anoche escuchamos cintilla radio, estas cartas acá arriba estaban, clavetea con el cemento, creo mis amores, creo, creo, creo que el agua, está bien, creo, la carta arrancó también, el tubo de agua, ya todo esto, no me quiero imaginar cuánto va a venir de agua, gracias a Dios la masa de arriba está perfecta, sí está, se enlojó y todo eso, pero los fines están bien, no sé, no se fueron, lo que nos preocupa es la cantidad de agua que va a venir, pero vamos, vamos a ver, cuando venga el vil ahí sabremos, y sabremos lo que vamos a hacer, que nos den un plan de pago o algo, porque realmente no fue culpa de una, la guagua se frasca un poquito, pero fue bastante mínimo, es lo de menos, bueno, se partieron espales de matas de plátano, pero fueron partidas así, de lo demás, todavía tenemos matas de plátano vivas, por lo menos, qué bueno, gracias a Dios, por el momento no sabemos qué está pasando en el tiempo, no sabemos nada, 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 pero vamos a ver si está, si, voy a decir que si por ahí tengo una radio o algo, creo que sí, creo, no sé, bueno, cafecito con agua es lo que hay, está bien bonito, como me gusta a mí, y siempre es reguero, no puede faltar, ya, son las 2 y 24 de la tarde, y ahí mi esposo prendió la planta un ratito, para ponerla a cargar en las baterías, después, y yo aproveché una carne molida que tenía en la nevera guisadita, e hice unos espaguetis, y uno, con unos platanitos maduros ahí, así que, nada, donde les están durmiendo, porque no sé, no pudimos dormir prácticamente nada, pero todavía está súper nublado, mis amores, todavía está súper, súper nublado, gracias a Dios tenemos agua, eso es un milagro del cielo, ¿sabes?, que hay agua todavía, y eso es una gran ventaja, porque he podido cocinar, este, lavamos la cera, entre mis nenes y yo recogimos toda la, ustedes saben que cuando pasan estos eventos así, lo más que se, que vienen son hojas y eso, y estábamos haciendo esos arreglos, ya la parte de arriba la acomodamos, todas las cositas que habíamos guardado y todo eso, ya está todo set, las dos carpas que teníamos en la plataforma, donde estaban las dos guaguas, se partieron, los tubos partió, partió, entonces uno de esos tubos fue, los que partió el tubo del agua, entonces estuvo botando agua, hasta que yo me levanté y me di cuenta que ustedes vieron aquí en el video,